Esto es Palabra de Verdad con el evangelista Martín Orozco. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Todo lo que necesita. Cuando vas de excursión a la montaña, desde una brújula hasta mantas térmicas, y una fuente de agua sería lo más indispensable y necesario, que no te haga falta la alimentación, un quimédico, y esa sería la diferencia entre estar perdido o no, en caso de una emergencia. Estar en el medio de un lugar desconocido y sin recursos es el principio de un desastre, en un lugar de un momento de distracción y de pasarla bien. No solo en un paseo, desde que te levantas, no solo en un paseo, desde que te levantas, te aseguras que no te haga falta nada para tus actividades, ya sean cotidianas, laborales, siempre te centras en lo básico y elemental que te ayude a funcionar. ¿Pero qué es lo que realmente necesitas en la vida? Nicodemo, un fariseo que se acercó a Jesús, parecía tenerlo todo, educación religiosa, estatus social y religioso, y seguramente no le faltaba dinero y recursos materiales. Pero al encontrarse con Jesús, Jesucristo le indicó, nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Todo lo que el hombre necesita es nacer de nuevo. Nacer de Dios es todo lo que el hombre y cualquiera que quiera entrar al reino eterno de nuestro Padre necesita. Podrás pensar que necesitas de educación, de dinero, fama, familia o amigos, o algo material que venga de este mundo. Pero no, lo que tú necesitas viene de Dios. La palabra de Dios dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es nacer de Dios. Aceptar y creer que Jesucristo es el único Hijo de Dios, el cual murió en la cruz para sustituirte, para perdonarte y para salvarte. Podrás tener muchos, podrás necesitar muchos, pero lo único que necesitas es Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, que a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ya sepaces a Jesús en tu vida, Él quiere que nazcas de nuevo para el reino de su Padre. Esto es Palabra de Verdad con Evangelista Ardímonos.